Marles, que desde Buenos Aires, Argentina, se nos ha informado sobre la celebración de la cumbre de la CELAC el próximo 24 de enero del año 2023. Ahí está previsto que venga el jefe de la Corporación Criminal de Venezuela, Nicolás Maduro, y por supuesto una comitiva de Venezuela que lo va a acompañar. Ya incluso se nos indica que hay funcionarios, entre comillas, del régimen de este señor que tanto daño le ha hecho a los venezolanos. Le informo a nuestros hermanos venezolanos que están aquí, a los argentinos que ya tienen conocimiento de lo que está ocurriendo en Venezuela porque nos hemos encargado de planteárselo, pero de manera muy especial al presidente de esta república, al señor Fernández, que ajustado a lo que establece la Constitución y las leyes de la república, vamos a repudiar a los venezolanos la presencia de quien le ha hecho tanto daño a la patria venezolana, de quien está incluso solicitado por los Estados Unidos, que tiene recompensa de 15 millones de dólares, que está siendo investigado ante la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad que ha cometido en contra de los venezolanos. Nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos en manifestaciones pacíficas que se han realizado. No creo que el presidente Fernández ni su gobierno lo reciban porque pudieran estar cometiendo el delito de encubrimiento y de protección a una persona que, como repito, ha cometido estos delitos ya anunciados por organismos internacionales. Pero debemos protestar al unísono todos los venezolanos y los argentinos de buena fe que nos quieran ayudar por la presencia de quien no solamente le ha hecho daño a Venezuela, sino que le está haciendo daño conjuntamente con sus esbirros a la región. Y que, por supuesto, también no se escapa que utilice recursos mal habidos para inyectarlos y donde exista democracia, tratar de destruirla. Luchemos todos juntos por ello y sigamos luchando en Venezuela por el rescate también de la libertad. Para mí, el 14 de enero de cada año es una fecha muy especial y yo sé que en eso estoy unida a millones de venezolanos que cada año nos encontramos en Barquisimeto en la procesión de nuestra divina pastora. Este año en particular, porque después de dos años sin haber estado en las calles, regresa a recibir el cariño, el apoyo y la fe de millones de venezolanos que hoy más que nunca necesitamos pedirles que nos den mucha fuerza para el momento que vivimos. Desde hace más de 15 años, cada año que había la procesión, estaba yo allá compartiendo con ustedes. Este año en que tenía una gran ilusión y me hacía mucha falta poder estar allí en Barquisimeto, el 14 de enero, no voy a poder acompañarlo físicamente, lo estaré en mi mente, en mi espíritu y en mi alma. Pero la razón es una razón de mucho peso para mí, una persona que adoro, me necesita, me necesita junto a él. Así que este año le pido a la divina pastora que lo proteja, que nos dé fuerza, a aquellos que estamos viviendo situaciones familiares difíciles, que nos dé también mucha esperanza en que cada uno de estas angustias personales podrá superarse con amor, con solidaridad y con generosidad y con la oración de todos nosotros. Cada año que voy a la divina pastora, ellos me preguntan que qué le pido. Y lo he pensado mucho, sobre todo porque no voy a poder estar allí hoy con ustedes. Le pido en primer lugar claridad. Claridad para que cada uno de nosotros los venezolanos podamos tomar decisiones correctas en momentos de enorme incertidumbre y riesgo personal. Que nos dé mucha fuerza y fortaleza. Porque es una lucha dura en condiciones extremas, pero es una lucha entre el bien y el mal. Y el bien siempre triunfa. Y eso es lo que les pido también, que nos dé esperanza en que el destino de Venezuela es un destino luminoso en el cual cada una de nuestras familias podremos encontrarnos, como yo sé que el próximo año nos encontraremos en la procesión de nuestra divina pastora. Mil bendiciones para cada uno de ustedes y que la divina pastora nos proteja en estos momentos de tanta responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos de una nación grande que haremos próspera y libre. Dios nos bendiga y la divina pastora nos proteja siempre. ¡Gracias!